Y bueno, en otro tema, vecinos de la colonia El Mezquital, zona 12 de Villanueva, bloquearon el boulevard principal para exigir que les proporcionen agua potable, ya que desde noviembre pasado han tenido un servicio irregular. Vecinos de la colonia El Mezquital, zona 12 de Villanueva, bloquearon el paso vehicular en el boulevard principal, afectando a los automovilistas que provenían de El Búcaro. Los inconformes indicaron que desde el mes de noviembre han tenido problema con la distribución de agua potable. Por lo que solicitaron a las autoridades que se accione para poder brindarles el líquido vital. Según los vecinos, en los establecimientos educativos públicos, los estudiantes se han visto afectados por la falta de agua. Los manifestantes colocaron colchonetas y les prendieron fuego para que no pasaran los vehículos. Tras el diálogo con agentes de la Policía Nacional Civil, los inconformes se retiraron del boulevard principal de la colonia El Mezquital, zona 12 de Villanueva. Pero advirtieron que de no obtener una pronta respuesta a las peticiones para que se regularice el tema del agua potable en estas colonias, ellos podrían bloquear incluso hasta la salida del Segma. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!